Entender 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 Vaso 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 Alrededor 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 Fresco 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 Comprar 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 Justa 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 Dirigir 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 Malo 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 Pez 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 Corb Corb Corbata Entender 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 Vaso 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 Alrededor Vaso Alrededor Vaso Vaso Comprar. Justa. Justa. Dirigir. Dirigir. Malo. Malo. Pez. Pez. Corbata. Corbata. Negro. 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 Azul. 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 Debe. 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 Petróleo. 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 Paseo. 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 Despertar. 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 ¿Cuándo? 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 Cómo. 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 como cerdo 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 empezar 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 negro negro azul azul debe debe petróleo petróleo paseo paseo despertar despertar cuando 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 como como cerdo cerdo empezar 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 labio 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 violín 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 arroz 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 lago 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 otro 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 parque 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 regreso 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 dance contar 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 Temporada 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 Zapato 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 Labio Labio Violín Violín Arroz Arroz Lago Lago Otro Otro Parque Parque Regreso 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 Contar Contar Temporada Temporada Zapato 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 Excitar 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 Mayo 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 Ante 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 De Ante 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 De Por Tempor Ahí. Colegio. 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 Arriba. 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 Decir. 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 Rosa. 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 Pared. 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 Excitar. Excitar. Mayo. Mayo. Antes de. Antes de. Volar. Volar. Ahí. Ahí. Colegio. Colegio. Arriba. 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 Decir. 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 Rosa. Rosa. Pared. 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 Curso. 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 Ayuda. Ayuda. Limpiar. 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 Llenar. 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 Hoy. 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 Navar. 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 Montaña. 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 Ser. 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 Hola. 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 Difícil. 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 Curso. Curso. Ayuda. Ayuda. Limpiar. Limpiar. Llenar. 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 Montaña, ser, ser, hola, hola, difícil, difícil, caso, 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 hierva, hierba, 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 hierba presente escalera 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 jabón 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 llevar 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 calentar 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 niña fijar fijar amarillo 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 caso caso hierba hierba presente presente escalera escalera jabón jabón llevar llevar calentar calentar niña niña fijar fijar amarillo amarillo dormir 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 fumar 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 Trabajo 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 Dulce 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 Ocurrís 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 Detener 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 Nunca 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 Grupo Grupo Verano 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 Campana 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 Dormir Dormir Fumar 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 Trabajo Trabajo Fumar 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 Trabajo Fumar Ocurrir. Detener. Detener. Nunca. Nunca. Grupo. Grupo. Verano. Verano. Campana. Campana. Semana. 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 Fuego. 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 Esconder. 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 Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Suave. Años. 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 Habitación. 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 Oportunidad. 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 Vender. 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 Bandera. 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 semana semana fuego fuego esconder esconder otra vez otra vez suave suave años años habitación habitación oportunidad oportunidad vender vender bandera avión 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 cocinar 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 ir marrón 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 desde 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 cerca 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 alguna 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 juguete 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 ayer 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 mono 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 avión avión cocinar cocinar ir 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 marrón 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 desde 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 cerca 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 alguna 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 pierda com juguete 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 ayer juguete oeste antiguo antiguo para pintar 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 mira 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 campo 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 cuenco 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 guante 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 repetir 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 deletre deletrear 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 antiguo antiguo para 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 pintar 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 mira mira campo campo cuerpo, cuenco, cuenco, guante, guante, repetir, repetir, deletrear, deletrear. dama 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 sí sí Sí. Sí. Almuerzo. 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 Cuidado. 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 Pera. 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 Listo. 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 Amor. 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 Sopa. 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 Bañera. 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 Lucha. 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 Dama. Dama. Sí. 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 Almuerzo. 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 Cuidado. Cuidado. Pera. Pera. Listo. Listo. Amor. Amor. Sopa. Sopa. Bañera. 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 Lucha. Lucha. Alto. 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 Residuos. 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 Mesa. 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 Muy. 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 Pesado. 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 ¿Quién? 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 Asiento. 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 En punto. En punto. En punto. En punto. Acuñar. 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 Botón. 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 Alto. Alto. Residuos. Residuos. Mesa. Mesa. Muy. Muy. Pesado. Pesado. ¿Quién? ¿Quién? Asiento. Asiento. En punto. En punto. Acuñar. Acuñar. Botón. Botón. Eso. 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 Pero. 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 Gritar. gritar 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 fruta 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 boleto 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 nombre 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 mundo 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 cambiar 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 hora 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 bolsillo 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 eso eso pero 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 gritar gritar fruta fruta bolsillo Boleto Nombre Nombre Mundo Mundo Cambiar Cambiar hora hora bolsillo bolsillo también 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 tamaño 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 tú 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 profundo 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 Hablar 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 Jugo 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 Sí 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 Tambor 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 Sueño 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 Completo 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 También También Tamaño 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 Tú Tú Profundo 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 Hablar 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 Jugo 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 Sí Sí Coune Jugo Tamaño Tamaño práctica empujar empujar oscuro 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 ala ala agradable grueso 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 página 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 hombro 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 ojo 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 a través de práctica práctica empujar 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 oscuro oscuro ala 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 Página. Hombro. Hombro. Ojo. Ojo. A través de. A través de. Reloj. 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 Sucio. 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 ¿Cuál? 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 Tormenta. 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 Plato. 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 Metro. 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 Que. 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 Espejo. 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 Puerta. 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 Cielo. 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 Sucio. Cuál. Sucio. Cuál. 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 metro metro qué qué espejo espejo puerta puerta cielo cielo hasta que hasta que hasta que hasta que hasta que siempre 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 delgado 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 volverse 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 marzo 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 camino 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 hielo 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 ruidoso 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 corazón 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 muerto 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 Siempre Delgado Delgado Volverse Volverse Marzo Marzo Camino Camino Hielo Hielo Ruidoso Ruidoso Corazón Corazón Muerto Muerto Gerir 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 Rico 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 Temeroso 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 Punto 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 lugar 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 leche 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 gato 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 blanco 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 caballo 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 cumpleaños 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 rico temeroso temeroso punto punto lugar lugar leche leche gato gato blanco blanco caballo caballo cumpleaños 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 nieve 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 estudiar 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 crecer 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 bueno 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 captura 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 bebe 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 vegetal 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 llamada 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 vapor 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 cuchillo 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 NIEVE NIEVE ESTUDIAR ESTUDIAR CRECER CRECER BUENO CAPTURA CAPTURA BEBE VEGETAL VEGETAL LLAMADA LLAMADA VAPOR VAPOR CUTILLO CUTILLO CORRECTO 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 FAMOSO 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 SUELO 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 MATAR 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 gestación bien bien hace hace junto a junto a junto a una vez una vez una vez una vez correcto correcto famoso suelo suelo matar 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 estación 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 bien bien en hace 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 le junto a la oreja junto a la ex Una vez. Cerrar. 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 Dos veces. Dos veces. Dos veces. Dos veces. Multa. 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 Oreja. 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 Espectáculo. 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 Fácil. 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 Temprano. 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 Construir. 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 Mitad. 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 Soplo. 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 Cerrar. Cerrar. Dos veces. Dos veces. Multa. Multa. Oreja. Oreja. Espectáculo. Espectáculo. Fácil. Fácil. Temprano. Temprano. Construir. Construir. Mitad. Mitad. Soplo. Soplo. Tenedor. 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 Diario. Diario. Diario Diario Terminado 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 Paso 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 Palo 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 Mantequilla 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 huevo, perdón, 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 gorra, 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 país, 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 tenedor, tenedor, diario, diario, terminado, terminado, paso, 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 palo, palo, mantequilla, mantequilla, huevo, huevo, perdón, 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 gorra, gorra, país, 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 trozo, 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 oveja, 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 papel, 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 saltar, 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 pocos, 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 poco,bajo, abajo, 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 abajo oír 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 ¿Dios? 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 Morir 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 Sonar 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 Trozo Trozo Oveja Oveja Papel 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 Saltar Saltar Pocos 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 Abajo 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 Oir Oír Dios Morir Sonar Sonar Tomate 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 Madera 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 Queso 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 Disparo Disparo Calle 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 Todos 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 Prima 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 Sostener 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 Algunos 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 Sonreír 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 Tómate 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 Madera Madera Queso 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 Disparo 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 Calle Calle Todos Todos Prima 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 Sostener 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 Algunos 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 Sonreír 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 Sal 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 Medio 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 Vela 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 Incorrecto 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 Tiza 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 Mercado 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 Ocupado 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 La 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 Pantalones 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 Casa Pantalones Pantalones Vela 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 Incorrecto Incorrecto Tiza 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 Mercado 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 Ocupado 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 Pantalones 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 Salir 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 La carretera. La carretera. La carretera. La carretera. Equipo. 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 Silla. 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 Genial. 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 Noche. 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 Pequeña. 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 Tratar. Salir. Salir. Vacío. Vacío. La carretera. La carretera. Equipo. 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 Silla. 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 Genial. Genial. Noche. Noche. Pequeña. Pequeña. Restaurante. Restaurante. Tigre. 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 Policía. 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 Oficina. 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 Preguntarse. 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 Gusto. 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 Rodilla. 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 Sentar. 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 Conjunto. 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 Nube. 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 Triste. 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 Tigre. 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 Preguntarse Gusto Rodilla Sentar Sentar Conjunto Conjunto Nube Nube Triste Triste Problema 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 Paga 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 Giro 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 Fresa 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 Oler 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 Pollo 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 Ropa 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 Dibujar 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 Casar 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 Así que Así que Así que Así que Problema Problema Paga Paga Giro Giro Fresa Fresa Oler Oler Pollo 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 Ropa Ropa Dibujar 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 Casar 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 Así que Así que Disfrutar 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 juego vaca entre 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 acto 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 compañera de clases lejos 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 hasta 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 almacenar 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 disfrutar disfrutar juego 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 vaca 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 entre entre y 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 almacenar enfermo 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 débiles 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 unirse 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 minuto 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 Tomar 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 Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche Visitar 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 Uva 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 Llegar 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 Mentira 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 Enfermo 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 Débiles Débiles Unirse 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 Minuto 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 Tomar 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 Esta noche Esta noche Esta noche Visitar Visitar Uva 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 Llegar 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 Mentira 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 Guay 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 Barato 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 Arena 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 Primavera 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 Año 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 Muchos 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 Movimiento 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 Enojado 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 Odio Llave 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 Guay Guay Barato Barato Arena Arena Primavera Primavera Año Año Muchos Muchos Movimiento Movimiento Enojado 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 Odio Odio Llave 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 Mes 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 Yo 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 Abuela 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 Mano 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 Como 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 En 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 Utilizar 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 Viento, modelo, 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 caja, caja. Caja, caja, mes, mes, yo, yo, abuela. Mano, mano, como, como, en, en. Utilizar, utilizar, viento, viento, modelo, modelo, caja. Caja, banda. 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 Por. 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 Noticias. 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 Anillo Gordo 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 Estrecho 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 Toque 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 Acerca de Acerca de Acerca de Acerca de Guitarra 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 Vestir 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 Banda Banda Por Por Noticias Noticias Anillo Anillo Gordo Gordo Estrecho Estrecho Toque Acerca De Acerca De Guitarra Vestir Vestir Cortar 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 Círculo 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 Solo 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 Padre 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 Terminar 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 Y Y Y Y Mismo 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 Golpe 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 Ciudad 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 Tonto 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 Cortar 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 Círculo Círculo Solo 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 Padre Padre Terminar Terminar Y Y Y Y Y Y Mismo 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 Largo Importar 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 Familia 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 Vivir 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 De 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 No 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 Pedir 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 Esta Enviar 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 Te 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 Largo 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 Importar 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 Familia 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 Vivir 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 De 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 No 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 Pedir Pedir Enviar Esta Esta Enviar Enviar Te 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 Llor 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 Último 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 ¿Dónde? 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 Hijo 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 Boca 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 Querer 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 ¿Por qué? 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 película 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 muñeca 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 grande 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 llorar llorar último último dónde dónde hijo hijo boca boca querer querer por qué por qué película película muñeca 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 grande 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 encargarse encargarse de encargarse de encargarse de encargarse parte superior 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 pierna 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 tinta 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 amplio 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 izquierda 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 risa 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 rosado rosado extraño 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 jalar 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 Parte superior, pierna, pierna, tinta, tinta, amplio, amplio, izquierda, izquierda, risa, risa, rosado, rosado, extraño, extraño, alar, alar, techo, 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 fin, 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 capitán, 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 patada, 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 centrar, 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 lluvia, 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 agua, 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 lanfar, 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 comienzo, 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 Comienzo. Comienzo. Paraguas. 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 Techo. Techo. Fin. Fin. Capitán. Capitán. Patada. Patada. Centrar. Centrar. Lluvia. Lluvia. Agua. Agua. Lanfar. Lanfar. Comienzo. Comienzo. Paraguas. Paraguas. Coete. Coete. Cohete. Cohete. Cuello. Cuello. Cuello Historia Frío 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 Café 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 Cortina 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 Pregunta. Ellos. 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 Mañana. 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 Cohete. Cohete. Cuello. Cuello. Historia. Historia. Frío. Frío. Café. Café. Cortina. Cortina. Lento. Lento. Pregunta. Pregunta. Ellos. Ellos. Mañana. Mañana. Fecha. 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 Sailor. Dinero. 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 quemar enfermos 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 cuadrado 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 suerte 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 arcoiris 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 jardín 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 cama 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 fecha 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 bolígrafo bolígrafo dinero 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 quemar 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 enfermos enfermos vidas pagos cuadros cuadrado 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 suerte suerte Arcoiris Arcoiris Jardín Jardín Cama Cama Escribir 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 Hombre 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 Ella 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 Cambio 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 Cepillo 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 Rápido 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 O O O Amigo 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 Dar 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 Cinta 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 Escribir 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 Cinta 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 O O O O O Amigo 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 Comigo O Mediante 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 Ejercicio 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 Lápiz 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 Carne 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 Árbol 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 Por supuesto Por supuesto Por supuesto Por supuesto Cuchara 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 Lápiz de color Lápiz de color Lápiz de color Lápiz de color ¿Por qué? ¿Por qué? Pobre 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 Mediante 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 Ejercicio 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 Lápiz 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 Y астador Lápiz Vicio Por supuesto. Por supuesto. Cuchara. Cuchara. Lápiz de color. Lápiz de color. ¿Por qué? ¿Por qué? Pobre. Pobre. Excelente. 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 Aquí. 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 Aeropuerto. 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 Marcar. 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 Par. 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 Lavar. 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 Piso. 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 Madre. 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 Madre Estrella 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 Desayuno 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 Excelente Excelente Aquí Aquí Aeropuerto Aeropuerto Marcar Marcar Par 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 Lavar 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 Piso 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 Estrella Estrella Desayuno 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 Calcetín 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 Flor Flor Flor, 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 partido, 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 reina. Draina, 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 gris, 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 gris. Cruzar Carta 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 Gastar Perro 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 Calcetín Calcetín Flor 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 Partido Partido Reino 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 Carta, después, después, gastar, gastar, perro, perro, feliz, 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 cada, 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 atrás, 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 recoger, 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 otoño, manzana, 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 niño, 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 seguir, 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 brazo, 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 cara, 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 feliz, 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 cada, 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 atrás, 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 recoger, 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 otoño, otoño, manzana, 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 niño, niño, lo largo, todo, niño, manzana, je debts, mi 30 yo teito, del orden, la mano, estudiando, ¿cuいました? colectivo, desde antes,орот,璇状, lo largo, y pues la cara, procede, kilo, schoie, deseo, enseño, seguire, noonnenza, A LO LARGO EXCUSA BRILLANTE TIA PELO MANTENER VELOCIDAD 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 QUE 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 CAMINAR 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 REGLA 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 A LO LARGO A LO LARGO EXCUSA EXCUSA BRILLANTE BRILLANTE TÍA 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 Velocidad. Que. Que. Caminar. Caminar. Regla. Regla. S. 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 Falda. 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 Enfermera. 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 Seco. 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 Río. 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 Entonces. P. Enfermer. Entonces. Pequeño. Pequeño. pequeño pequeño joven 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 responder 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 colina 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 s s falda falda enfermera seco 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 río 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 entonces entonces pequeño pequeño joven 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 responder 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 colina colina verde 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 rojo p rojo por rojo 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 Millón. Bajo. 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 Sala. 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 Agujero. 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 Mucho. 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 Guerra. 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 Hakampar. 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 Gratis. 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 Verde. Verde. Capa. Capa. Millón. Millón. Bajo. 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 Sala. Sala. Agujero. Agujero. Mucho. 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 Guerra. Guerra. Acampar. 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 Gratis. Gratis Gratis Sorpresa 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 Patata 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 Mapa 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 Piedra 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 Entrenar 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 Planta 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 Entren 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 Caliente 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 oscilación 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 pie 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 sorpresa sorpresa patata patata mapa mapa piedra piedra entrenar planta planta entre entre caliente caliente oscilación oscilación pie 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 nariz 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 estufa ahora firmar esquina tierra 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 lámpara 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 comida 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 poner 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 sensación 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 nariz nariz estufa 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 ahora ahora firmar 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 extrema extrema comida comida poner poner sensación sensación ruido 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 ligero 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 a a a a a aire 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 calendario 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 Dentro. Pensar. 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 Hacer. 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 Placer. 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 Bonita. 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 Ruido. Ruido. Ligero. Ligero. A. A. Aire. Aire. Calendario. 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 Dentro. Dentro. Pensar. 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 Hacer. Hacer. Placer. Placer. Bonita. 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 Selva. 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 Gracias. 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 Ventana. 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 Suficiente. 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 suficiente clima 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 viaje 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 leer 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 cabeza 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 ganar 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 Plátano. Plátano. Selva. Selva. Gracias. Gracias. Ventana. Ventana. Suficiente. Suficiente. Clima. Clima. Viaje. Viaje. Leer. Leer. Cabeza. Cabeza. Ganar. Ganar. Plátano. Plátano. Pronto. 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 camión mujer conducir vestido 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 encontrar 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 pato 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 manguera 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 jugar 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 redondo 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 pronto pronto camión 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 mujer 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 conducir 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 vestido 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 encontrar 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 pato 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 redondo redondo cera 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 caramelo caramelo afuera 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 piloto 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 puente 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 ciervo 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 diente 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 granja Granja Diccionario 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 Hija 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 Será Será Caramelo Caramelo Afuera Afuera Piloto Piloto Puente Puente Ciervo 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 Diente Diente Granja 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 Diccionario 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 Hija 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 Olvidar 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 Libro Libro Todavía 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 Tener 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 Bienvenido 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 Prueba 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 Beber Beber Televisión 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 Oro 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 Puede 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 Olvidar 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 Libro Libro Todavía 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 Tener 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 Bienvenido Bienvenido Prueba 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 Beber 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 Televisión Televisión Oro. Oro. Puede. Puede. Luna. 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 Descanso. 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 Impresión. 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 Traer. 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 Paz. 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 Huelga. 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 Sediento. 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 Danza. 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 Mil. Mil. Suéter, 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 luna, luna. Descanso, impresión, traer, traer, paz, paz. Huelga, huelga. Sediento, sediento. Danza, danza. Mil, mil. Suéter, suéter. Jumpan. 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 Cien. 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 Siguiente. 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 Borrador. 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 Bicicleta. 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 Necesitar. 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 Con Invierno 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 Nota 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 Jumpan Jumpan Cien Cien Siguiente Siguiente Tarde Tarde Borrador Borrador Bicicleta Bicicleta Necesitar 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 Con 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 Invierno Invierno Nota 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 Lado 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 Toda Esperanza Lado Lado Esperanza Cil imagined Esperanza Plata. Azúcar. 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 Espere. 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 Dom. 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 Hoja. 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 Estúpido. 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 Cuerpo. 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 Derecho. 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 Lado. Lado. Esperanza. Esperanza. Plata. Plata. Azúcar. 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 Espere. Espere. Dom. Dom. Derecho. Cuerpo. Espere. 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 cuerpo derecho derecho imagen 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 ver 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 cena 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 su vida su vida su vida su vida su vida saber 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 fuerte 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 PELIGROSO 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 ESTE 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 GENTE 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 SOMBRERO 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 IMAGEN IMAGEN VER VER CENA 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 SUBIDA SUBIDA PELIGROSO 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 Sombrero Hermoso Mañana Comer 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 Mar 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 Línea 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 Clase 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 Palillo 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 Grabar 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 ¿El? Frente. 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 Hermoso. Hermoso. Mañana. Mañana. Comer. Comer. Mar. Mar. Línea. Línea. Clase. Clase. Palillo. Palillo. Grabar. Grabar. ¿El? ¿El? Frente. 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 Tipo. 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 Estudiante. 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 Nuevo. 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 Escucha. 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 Día. 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 Tío 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 Dólar 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 Enseñar 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 Forma 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 Globo 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 Nuevo Nuevo Escucha Escucha Día Día Tío 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 Dólar 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 General A Globo Globo Recuerda 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 Aprender 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 Permanecer 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 Mojado 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 Hecho 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 Cocina 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 Juntos 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 Nosotros 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 Sur 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 Servicio 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 Recuerda Recuerda Aprender Permanecer Mojado Hecho Hecho Cocina Cocina Juntos Juntos Nosotros Nosotros Sur Sur Servicio Servicio Solamente 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 Tranquilo 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 Deporte 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 Número 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 Canta. Perder. 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 Seguro. 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 Norte. 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 Ejemplo. 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 Iglesia. 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 Solamente. Solamente. Tranquilo. Tranquilo. Deporte. Deporte. Número. Número. Canta. 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 Perder. Perder. Seguro. 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 Norte. 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 Ejemplo. Ejemplo. Iglesia. Iglesia. Divertido 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 Lección 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 Bote 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 Ben 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 Cosa 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 Corto 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 Camsado 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 Música Puntuación 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 Rey 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 Divertido Divertido Lección Lección Bote Bote Ven Ven Cosa Cosa Corto Cansado Cansado Música Música Puntuación 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 Rey Rey Amable 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 Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta palabra 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 debajo debajo introducir 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 duplo duplo Dubbo. Dubbo. Lista. 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 Reunirse. 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 Hermano. 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 Rojo. 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 Amable. Amable. Me gusta. Me gusta. Palabra. Palabra. Debajo. Debajo. Introducir. 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 Dubbo. Dubbo. Lista. himn— Me está con un poco. closer. El mismo typo con calado. Seguir. El mismo tubo con calado. El mismo tubo con calado. Tampoco con calado. Para el mismo tubo. La Bella. matし. Juan. Alegre Alegre Abierto 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 Telefono 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 Correr 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 Pájaro 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 Botella 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 Debera 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 Prisa 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 Bola 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 Desar Todos Amado Ad acquisition Of course 始� Abierto. Teléfono. Teléfono. Correr. Correr. Pájaro. Pájaro. Botella. Botella. Debera. Debera. Prisa. Prisa. Bola. Bola. Hermana. Hermana. Templo. 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 Obtener. 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 Pasar. 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 A menudo. A menudo. A menudo. A menudo. Pueblo. 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 Detrás. 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 Hambriento. 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 Dedo. 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 Isla. 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 Cubrir. 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 Templo. Templo. Obtener. Obtener. Pasar. Pasar. A menudo. A menudo. A menudo. Pueblo. Pueblo. Detrás. Detrás. Hambriento. 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 Dedo. Dedo. Isla. Isla. Cubrir. Cubrir. A menudo. A menudo. A menudo. A menudo. A menudo. A menudo.